hola hola a todos bienvenidos una vez más a nuestro canal recuperando mis rizos yo soy rosy si no me conocías y en este canal siempre creamos contenido los días martes viernes y domingo a las 3 de la tarde hora centro si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas inmediatamente allí en el botoncito rojo día de hoy tenemos cinco formas de evitar la ruptura del cabello en transición si eres una de esas chicas o chicos que se encuentra en transición por recuperar su cabello natural te invito a que te quedes en el siguiente vídeo si eres de esa persona que está pasando el proceso del cambio de recuperar su cabello natural si lo planchabas si lo alisabas si lo tintura vas cualquiera de estos antecedentes es importante que conozcas lo siguiente lo más probable que esté sucediendo con la ruptura de tu cabello en transición es estás manipulando demasiado tu cabello es importante conocer que cada vez que nosotras manipulamos nuestro cabello de una forma no habitual cuando se encuentra en dos texturas esto hace que el cabello se quiebre muchísimo más rápido que de lo habitual porque estas dos texturas en vez de ayudarnos de cierta manera son un daño porque tenemos cabello dañado y cabello nuevo y aunque parezca mentira el cabello nuevo es el más frágil al cabello dañado pues éste están haciendo sobre un terreno que está totalmente devastado el segundo tips es que dejas tus estilos protectores demasiado tiempo a veces caemos en el error de que nos creamos nuestros estilos protectores sean trenzas sean twist el cabello postizo esto hace que a la larga nuestro cabello se vaya deteriorando y partiendo muchísimas veces utilizamos estos estilos para esconder las dos texturas que tienen nuestro cabello en el proceso de transición y esto lo que va ocasionando es que el cabello sin darnos cuenta se parta más rápido que cuando no tenemos los estilos protectores hay que resaltar que cada estilo protector es súper importante nos ayuda muchísimo en el tema de la transición pero es aconsejable que deshagas habitualmente estos estilos protectores los cuales deben tener un ciclo es decir si los vas a hacer cada tres días o cada ocho días recuerda que cada ocho días o en ese espacio tu cabello está creciendo pero a la vez tan la poca manipulación que le estás dando más los agentes externos hacen que tu cabello se pueda partir a la hora que lo vas a desenredar ese es un tips muy curioso porque nuestro cabello necesita protección pero a la vez cuidado porque es indispensable esto porque simplemente tenemos nuestro cabello esponjado tenemos una textura que no asimilamos tenemos un cabello encrespado y malo bien siempre queremos opacar o queremos que eso no se note tanto sobre todo cuando nuestro cabello está creciendo es algo que debes de tener en cuenta que es normal entonces el estar manipulando demasiado tu cabello con ese afán de que no se vea tan feo las dos texturas de que tu cabello no se vea áspero tosco entonces nosotras hacemos lo que sea con tal de ocultar eso pero no pensamos que es bastante difícil para nuestro cabello pasar de liso a rizado nuevamente entonces él necesita cumplir ciertas etapas de la transición la cual está incluida ese encrespamiento esa asperosidad de la hebra entonces por lo tanto nos obsesionamos en manipular demasiado el cabello y esto se convierte en un factor a que la ruptura capilar sea evidente nuestro tercer tips el día de hoy no lo acondicionas lo suficientemente a profundidad nuestro cabello siempre va a necesitar humedad es por eso que siempre es importante acondicionarlo de una forma correcta a pesar de que él se encuentre en transición es la etapa donde nuestro cabello necesita más hidratación la cual es importante brindársela con los nutrientes necesarios para que tu cabello no se quiebre de esa forma que quizás la estás presentando que tu textura de cabello sea totalmente diferente es la humedad que penetrará profundamente a cada una de las cutículas de tu hebra tallo capilar se verán beneficiado y así tu cabello se hará muchísimo más fuerte y más saludable es indispensable que el acondicionamiento la hidratación que le des al cabello en transición muchísimas veces vas a necesitar por un acondicionador con proteína que te ayude muchísimo a reparar esa hebra capilar que se encuentra dañada estamos otro de los tips es que aplicamos demasiado calor a todas nos ha pasado y muchísimas de ustedes lo saben que justamente cuando estamos en transición es cuando más ganas nos dan de plancharnos el cabello de lasearnos de pasarnos el blower de hacer infinidades de cosas por mantener una textura bastante aparente a nuestro cabello actual suele suceder que estamos corriendo a utilizar las planchas alisadoras las secadoras cualquier cosa que genere calor para equilibrar esas dos texturas que están aparentemente y que nuestro cabello se vea muchísimo mejor y cada una de ustedes lo sabe porque hemos pasado por eso entonces cuando estamos en transición lo primero que queremos es me lo voy a planchar no soporto este cabello así no soporto tener esas dos texturas y es bastante decepcionante de que sabes que por una emoción te planchas el cabello y después tendrás que empezar nuevamente de cero tal como le estás escuchando si estás en transición aplicas calor ese es un daño totalmente irreversible que tu cabello va a lamentar después porque tu transición tendrá que empezar de cero y el quinto y último tips del día de hoy se trata nada más que no estás desenredando bien tu cabello muchísimas veces pasa que nuestro cabello en transición se hacen nudos es difícil desenredarlo porque porque tiene una textura rizada y una textura y una textura lisa muchísimas veces se convierte en un realmente problema y en este caso yo te recomiendo que utilices un peine de dientes anchos para separar esas dos partes que se encuentran totalmente enredadas lo más indispensable para mí fue utilizar mis dedos mis dedos los utilizaba exclusivamente como peines y estos ayudan y favorecen muchísimo mejor que incluso el peine de dientes anchos porque mientras tú te estás pasando el peine peinando tú no sientes esa dureza que quizás vas a sentir con el tacto o sea de tus dedos y tú puedes saber qué tanto estás jalando qué tanto estás peinando y desenredándolo y puedes sentir si hay un nudo que tú sabes que te va a generar una rotura total entonces es indispensable la forma de desenredar el cabello porque es un cabello que se encuentra dañado por partes se encuentra frágil se encuentra bastante sensible y muy difícil de manipular sin que se rompa lamentablemente esa es la condición del cabello que se encuentra en transición es un cabello dañado un cabello procesado un cabello que necesita cambio paulatinamente pero a la vez necesita bastante cuidado muchísimas veces pensamos que el cabello no nos crece que el cabello está igual pero no resulta que de tanto quiebre que está presentando nuestro cabello o tantas veces que el cabello se está partiendo hace que nosotras no veamos que nuestro cabello natural si crece y que efectivamente nuestros rizos están floreciendo entonces muchísimas gracias a cada una de ustedes por llegar a este punto del vídeo espero que los tips les sirvan y los pongan en práctica le habla la voz de la experiencia en cuanto a la transición se trata y a mantener un cabello dañado frágil y propenso a romper no olvides suscribirte allí en el botoncito rojo pícale la campana para que actives todas las notificaciones además de esto puedes seguirme por facebook o instagram también me encuentras como está apareciendo en pantalla no olvides que aquí tenemos vídeos y tips cada martes a las 3 de la tarde si te interesan estos temas en especial también creamos reseñas de productos los días viernes y los días domingo tenemos cualquier tema en el canal de gran importancia para ti también tenemos mascarillas caseras tenemos tratamientos capilares indispensables para la transición para la hidratación para el cabello seco cabello dañado cabello quebradizo alopecia en fin hay un sinnúmero de vídeos en el canal que los puedes ver por acá arribita en la lista de reproducción si es de tu total interés hacerlo nos vemos hasta un próximo vídeo chao